Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy empezando un poquitito antes la clase porque quiero tener el retorno de ustedes en el sentido si me escuchan y si me están viendo bien porque como venía desarrollando las clases a través del celular, entonces estoy utilizando la nota para desarrollar si no tenemos ningún corte, ahí ya veo que salió un corazoncito, eso quiere decir que está todo ok, porque yo veo así con un poquitito de puntito en la pantalla, pero si ustedes me dicen que está todo ok, entonces continuamos ya con este medio y ya no salgo, es decir, ya comienzo nomás el desarrollo entonces de la clase de hoy. Bueno, antes les quiero decir que estuve yo en una reunión con el director académico de la facultad y otros docentes y en esa reunión ya nos dieron la comunicación de las herramientas tecnológicas que tenemos que usar, entre ellas la plataforma de Classroom, entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para el próximo lunes comenzar, es decir, continuar las clases a través de esta herramienta, es decir, voy a dejar o vamos a dejar Facebook en consecuencia. Les digo que vamos a hacer todo lo posible, no les aseguro no un 100%, pero si está todo ok, entonces ya nos metemos de lleno a organizar las clases a través de Classroom, lo que va a permitir la participación también de ustedes. La verdad que es mucho mejor porque no voy a estar hablando yo sola y voy a tener también un poco de retorno de ustedes, así voy a ir evaluando si me están entendiendo, si hay algo que les gustaría profundizar, etcétera, etcétera. Entonces me va a parecer mucho mejor a mí también, yo creo que a ustedes. Bueno, es una tarde muy linda con una lluviecita bastante tenue, según lo que estoy viendo aquí por la ventana de mi casa, así que está todo en el ambiente ok como para empezar la lección. Corresponde a la bolilla 19, no sé si voy a terminar hoy, pero por lo menos ahora es el principio. Fíjense que a punto, a punto de terminar, con la 20, ahora terminamos todo el programa. Bueno, específicamente hoy quiero hablarles de lo que es el legado, concepto, caracteres y clases del legado. Ya desde el inicio de las clases habíamos hablado de la posibilidad que tiene el testador a través del testamento de instituir herederos y legatarios y los legatarios son los que se beneficiaban con los legados o con el legado en el caso que sea un solo legatario. Ahora bien, entonces, ¿qué es el legado? El legado es una liberalidad dispuesta por el testador, lógicamente a través del testamento, en virtud del cual dispone de un bien determinado a su patrimonio presente, es decir, existente o futuro, a favor de un beneficiario llamado legatario. ¿Cuál es la diferencia? Porque ya sabemos entonces que el legado es una liberalidad y pareciera que se confunde con la herencia, o mejor dicho, con el heredero. La figura del legatario y del heredero parecieran que son idénticos porque al final la herencia también es una liberalidad o es un regalo que realiza ya el testador, en el caso era de la sucesión testamentaria o legítima, en el caso de la sucesión legítima. Pero ¿qué ocurre con el legatario? Digamos, ¿qué es lo que caracteriza al legatario y cómo distinguimos cuando una persona hace su testamento y dispone de sus bienes tanto a través de herederos como delegatarios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el heredero, acuérdense, hablamos específicamente de la sucesión testamentaria porque el legado solamente puede ser creado en el testamento, no hay legado en la sucesión legítima. Entonces, es una creación que surge a raíz de la existencia de un testamento. Insisto, no hay legado sin testamento, el único instrumento, el único acto jurídico que puede terminar entonces es el testamento. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Esto iba, entre heredero y legatario. El heredero instituido en el testamento tiene una vocación a todo el universo, el patrimonio, por eso se lo denomina heredero universal o sucesor universal. También en calidad de heredero, acuérdense, adquiere la propiedad de todos los bienes del testador a partir mismo que ocurre fallecimiento causante. No solo la propiedad, sino también la posesión en virtud de esos artículos que ya hemos visto y repasado, que son el 2443 y 2446 del Código Civil que dice que a partir del fallecimiento del causante o testador, éste transmite sus bienes en propiedad y posesión a todos sus herederos. Este heredero, como propietario poseedor, tiene la administración de los bienes, asume todas las responsabilidades inherentes a ese patrimonio. Y una característica muy, digamos, específica y esencial que caracteriza al heredero es su vocación expansiva a todo, a toda la herencia. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que en el testamento, el testador instituye dos o más herederos y uno de estos herederos instituidos o convocados renuncia su herencia o presmayece. Entonces, hay dos herederos nomás ya, no tres. ¿Qué es este tercer heredero? Esa parte de este tercer heredero que no concurrió a la herencia porque premurió o porque renunció a la herencia porque no quiso directamente acrece a los otros herederos. Es decir, no es que se declara vacante esa parte en virtud a la que no concurrió un heredero. No, los otros dos herederos, porque son herederos universales, cuya vocación es a todo el universo, el patrimonio adquirirse en su parte. Entonces, esa tercera parte de este heredero que no concurrió se distribuye por partes iguales entre estos otros dos herederos que sí concurrieron. Ese derecho que tienen los herederos de ampliar su porción hereditaria en el caso de que algún heredero no concurra se llama derecho de acrecer y es exclusiva del heredero, no así de legatario, aunque con respecto al legatario hay una excepción que ya les voy a comentar. Entonces, el heredero es aquel llamado a la herencia en virtud a una institución de heredero y ese heredero tiene vocación a todo el universo del patrimonio. Sin embargo, el legatario es también instituido en el testamento, al igual que el heredero, pero su derecho se limita a un bien determinado concreto del patrimonio. Puede ser cualquier objeto de los que existan en el comercio, puede ser un objeto, digamos, individualizado, claramente bien definido o puede ser un objeto determinado por su especie, cantidad, etcétera, etcétera. Lo importante es que su derecho se limita a un bien concreto, determinado, cierto y no a todo el universo. Entonces, se llama al heredero, perdón, al legatario, se lo llama sucesor particular y al heredero se lo llama sucesor universal. Entonces, estas son las diferencias. El legatario no tiene tampoco derecho a crecer porque su derecho se limita a un específico bien. En el ejemplo que les di, vamos a suponer que una persona dispone de todos sus bienes no teniendo lógicamente herederos forzosos, distribuyendo la totalidad de su patrimonio, instituyendo legatarios a dos amigos. Entonces, una persona que no está casada, que no tuvo hijos, no tiene ascendientes, descendientes ni cónyuges, entonces tiene libertad de exponer y instituye como herederos a sus mejores dos amigos. Pero uno de ellos premuere al testador y después muere el testador y no tuvo tiempo de cambiar el testamento. Entonces, la disposición con respecto a uno de los herederos ha caducado porque premurió. ¿Qué pasa con esa parte que le correspondía a ese heredero? Acrécelo el otro heredero. De ninguna manera. No hay acá un acrecimiento. ¿Por qué? Porque ese legatario, perdón, dije heredero, corrijo, ese legatario tiene solamente derechos con respecto a ese bien, no puede acrecer. Eso significa que si no hay otros herederos que puedan reclamar por sucesión legítima, ¿qué pasa con esa parte que le hubiera correspondido a ese heredero que prefalleció, perdón, al legatario que prefalleció al causante o al testador? Se declara vacante la herencia. Entonces, ese legatario que sí reclama derechos no puede decir, bueno, señor juez, acá este otro colegatario murió antes, estos bienes no van a ser recogidos por absolutamente nadie. Entonces, yo quiero toda la herencia. El juez le va a decir, no corresponde, porque el legatario solamente tiene derecho al bien distribuido o dispuesto por el testador. Solamente hasta allí se limita su derecho. Entonces, esas son las diferencias entre el heredero y legatario. El heredero es un sucesor universal, es decir, adquiere los bienes por transmisión hereditaria post-mortem y tiene una vocación a todo el universo, el patrimonio. Y el legatario o heredero particular, perdón, y el legatario o sucesor particular, no heredero, ojo, me confundo, ¿verdad? Porque permanentemente estamos hablando, ¿verdad?, del legatario o heredero. Bueno, el legatario, vuelvo a repetir, que es un sucesor particular, sus derechos se limitan al bien dispuesto en el testamento y no tiene entonces una vocación expansiva a otros bienes. En el caso que de alguna manera falle la vocación de otros legatarios o incluso herederos que concurren a la sucesión. Bueno, ¿qué puede ser objeto delegado? Como regla general, nuestro Código Civil establece que pueden ser objeto delegados todas las cosas que están en el comercio. Es decir, entonces, que prácticamente no existen impedimentos en cuanto a qué bienes u objetos pueden ser legados. Lógicamente, esos bienes, como regla general, tienen que pertenecer a la propiedad del testador. Es una consecuencia lógica, ¿verdad?, porque el testador no puede estar legando bienes que no le pertenecen. Entonces, tienen que estar en su patrimonio al momento de realizar el legado o por lo menos pueden estar en tiempo posterior en el caso, por ejemplo, que se haga legado de una cosa futura que ya también les voy a explicar. ¿Cuáles son las características del legado? Del concepto surgen cuáles son sus caracteres principales. Primero, el legado solamente puede ser instrumentado en el acto jurídico denominado testamento. Es decir, no existe legado sin testamento. La única manera, entonces, de crear un legado es cuando el testador realiza un testamento e instituye legatarios. En el testamento se puede disponer en forma simultánea de los bienes a través de herencia propiamente dicha, es decir, distribuyendo los bienes en favor de herederos y también de legatarios. Es decir, perfectamente puede coexistir la figura de herederos y legatarios. O, si es que no existen herederos forzosos, una persona puede disponer de todos sus bienes instituyendo legatarios. Si no existe ningún impedimento alguno, entonces, para que en un testamento coexisten al mismo tiempo herederos y legatarios, y ya sabemos con las características que tienen cada uno de estos, y con las diferencias, por supuesto, que existen entre los herederos y legatarios. Bueno, la primera característica, entonces, es que solamente puede existir en el testamento. La segunda característica es un acto de liberalidad. Es, en efecto, ¿por qué? Porque lo que hace el testador a través del legado, instituyendo un sucesor a título particular, es una liberalidad, porque le está regalando a ese legatario un bien, un derecho, acciones, etcétera, de su patrimonio. Aunque, en algunos casos, por ejemplo, el testador pueda disponer legados con cargos. Es decir, por ejemplo, instituye como legatario, vamos a decir, como ejemplo, a mi amigo Juan y le impongo el cargo que me construya un hermoso panteón en el cementerio La Recoleta. Aún así, aunque exista un cargo, la esencia del legado es la liberalidad. ¿Por qué? Porque es un desprendimiento gratuito de la masa hereditaria, es decir, del patrimonio del testador. ¿Entienden? Bueno, y por último, que tiene por objeto bienes particulares. Esa es la tercera característica. Es decir, necesariamente para que el objeto sea considerado como un legado y no como una herencia, tiene que incluir o tiene que versar, mejor dicho, esa disposición sobre un bien determinado. Es decir, no puede abarcar la universalidad del patrimonio del testador. Acuérdense que cuando existe algún tipo, digamos, de dudas, si una persona instituyó heredero o legatario, ¿qué es lo que se deba tener? ¿Y quién debe interpretar justamente o determinar si fue un legado o si fue una herencia? El juez, ¿verdad? El juez es el que interpreta, entonces, una cláusula en la que no se entiende o no se sabe o existe incertidumbre con respecto a si el testador instituyó heredero o legatario. En ese caso, para discernir qué es lo que quiso decir el testador al disponer de sus bienes, instituyendo, por ejemplo, legatario. Y dice, por ejemplo, el testador, dijo el testador, dejo todos mis bienes, instituyo legatario a mi mejor amigo, pero... Entonces, el juez es el que conoce el derecho y debe calificar la figura que utilizó en este caso el testador. Si el testador deja todos sus bienes a un amigo, instituyéndolo legatario, ¿qué está haciendo? ¿Está instituyendo heredero o legatario? La respuesta es que está instituyendo heredero. ¿Por qué? Porque no le dejó un bien determinado de su patrimonio, no le dejó un bien en concreto, le dejó el universo de su patrimonio. En ese caso, aunque utilice la figura de legatario, no va a ser un heredero. Y de la misma manera, si por ejemplo una persona dice, distribuyo todos mis bienes a favor de mis cinco mejores amigos, fulanito, fulanito, fulanito. A meganito le doy el auto, al otro fulanito le doy mi biblioteca, al otro fulanito le doy la colección, verá, vamos a suponer de mis camisas, y al otro fulanito le doy, verá, la colección de mis discos. Entonces, ¿qué está instituyendo? ¿Heredero o legatario? Está instituyendo no heredero, utilizó, verá, la calificación de heredero, pero en realidad, como que dividió los bienes y a cada uno le dejó un bien cierto y determinado, a cada uno de estos instituidos en el legado, no instituyó herederos, sino a los que instituyó, pues hizo una institución de legatarios. Entonces, esto también es muy importante que discriminen, o que en todo caso, verá, cuando existan dudas, verá, el juez tiene que calificarse efectivamente la persona dispuso a través de legados o dispuso a través de la herencia propiamente, y instituyendo herederos o legatarios. Bueno, a ver un poco, ya tengo acá una pequeña, un pequeño anotado, así no me olvido de nada. Bueno, el objeto de legado, creo que ya mencioné, son todas las cosas, verá, que están en el comercio, lógicamente, que son susceptibles, verá, que puedan ser transmisibles. Por lo tanto, todo lo que está fuera del comercio, todas aquellas cosas, por ejemplo, cuya enajenación está prohibida por la ley, lógicamente, verá, que no pueden ser objeto de legado. Entonces, en general, pueden ser objeto de legado las propiedades, es decir, los inmuebles, las aeronaves, buques, es decir, bienes registrables, así como también dinero, derechos y acciones, es decir, todos entonces los bienes que integran el patrimonio del testador. Y sabemos que estos bienes están representados por bienes materiales, así como también bienes inmateriales. Y los bienes inmateriales sabemos que son los diferentes tipos, verá, de derechos. Bueno, todo muy lindo hasta ahora, verá, ya sabemos cuál es el concepto del delegado, quién es el legatario, qué es el objeto del legado. Ahora bien, la pregunta surge, ¿a partir de qué momento el legatario adquiere el legado? O a partir de qué momento el legatario tiene derecho al legado? Sabemos que el testamento es un acto post-mortem, por lo tanto, la respuesta a la interrogante de acá, a partir de qué momento tiene derecho el legatario con respecto al objeto legado a su favor es a partir del fallecimiento del causante. Lo mismo, verá, que ocurre con el heredero. Entonces, por más que una persona disponga de sus bienes en testamento, instituya legatarios, estos legatarios también van a tener derecho, y ojo, derecho a solicitar el legado a partir del fallecimiento del causante. El legatario beneficiado con un legado, una vez fallecido el testador, tiene la obligación de pedir la entrega del legado a quién. ¿A quién le parece que el legatario va a pedir la entrega del legado? El legado al heredero, porque el heredero en definitiva es no solamente el propietario de todos los otros bienes no dispuestos en el legado, sino también es el administrador de todos los bienes dejados por el causante, entre ellos los legados. Y acá tengo que hacer una adquisición muy importante. Teniendo en cuenta las clases de legados o tipos de legados, que son muchísimos, el legatario, en el caso que el legado sea de cosa cierta y determinada, no solamente tiene derecho o no solamente tiene derecho al legado a partir del fallecimiento del causante, sino que a partir de ese mismo instante, es decir, que muere el testador, adquiere la propiedad de la cosa legada, lógicamente sin perjuicio que le debe pedir la entrega al heredero. Sin embargo, con respecto a los otros tipos de legados, que ya vamos a ver, los legatarios adquieren la propiedad no al tiempo del fallecimiento, adquieren el derecho a solicitar el legado, pero efectivamente la propiedad de la cosa legada adquieren al tiempo en que el heredero, que es el encargado de cumplir con el legado, hace la entrega efectiva de la cosa legada al legatario. Entonces, teniendo en cuenta, considerando el tipo de legado, hay que distinguir entre el derecho al legado, cuándo se tiene, cuándo es el momento en que se adquiere el derecho al legado, y otra cosa es también el derecho a la propiedad cuando se adquiere, es decir, una cosa es el derecho al legado y otra cosa es el derecho a la propiedad del legado. Los tiempos, según la clase de legado, son entonces distintos, vuelvo a insistir, en el caso del legado de cosa cierta y determinada, por ejemplo, una persona hace su testamento y lega a su mejor amigo un automóvil idealizado tal, 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 muere el testador y a partir del fallecimiento, ese legatario adquiere el derecho al legado y también la propiedad porque recae sobre una cosa cierta y determinada. Eso significa que el heredero, al momento de fallecimiento del causante, no es propietario de ese bien. El propietario es el legatario y el heredero, en este caso, asume la responsabilidad de hacer la entrega de ese legado al legatario y el legatario asume la obligación de pedir la entrega de ese legado al heredero. En el caso, por ejemplo, de otro tipo de legado, como por ejemplo legados de género, cosas fungibles, a partir del fallecimiento del causante o testador, nace el derecho del legatario con respecto al legado, pero no adquiere la propiedad. ¿Cuándo adquiere la propiedad? Cuando el legatario le solicita al heredero la entrega del legado y efectivamente esa entrega se efectiviza. Entonces, en ese momento, estos legatarios de cosas, por ejemplo, fungibles o cosas determinadas por su especie de género o, por ejemplo, sumas de dinero, si el legado son sumas de dinero, entonces el derecho del legatario nace al tiempo del fallecimiento, pero la propiedad sobre esas sumas de dinero la adquiere al tiempo de la entrega. Bueno, a ver, ¿por qué es importante y se pone el acento en que el legatario tiene que pedir al heredero la entrega del legado? Porque aparentemente, ¿verdad? Es como que si el legatario ya tiene derecho al legado a partir del fallecimiento del causante, se puede pensar que tiene derecho a ir a ocupar, por ejemplo, si se trata de un inmueble, a tomar la posesión directamente sin pedirla a nadie. Pero esta interpretación es errónea. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar con esta, digamos, obligación que se impone al legatario de pedir la entrega del legado al heredero es evitar justamente vías de hecho. Es decir, que por propia mano el legatario realice actos para tomar la posesión de la cosa y estos actos a veces pueden generar violencia. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por otra parte, también con esta obligación de que el legatario tiene que pedir al heredero la entrega de los legados, en la generalidad de los casos, a excepción, ya les dije, en el caso, ¿verdad?, del legado de cosas ciertas y determinadas, es de que, ¿qué pasa, habrá, por ejemplo, si el objeto legado había sido, está lesionando la legítima al heredero forzoso? En ese caso, el heredero va a tener tiempo de ver cuál es el patrimonio, la masa hereditaria, en qué porcentaje efectivamente ese legado está afectando la legítima. Entonces, ante la entrega o ante el pedido de entrega realizado por el legatario, ¿qué le va a decir el heredero? ¿Le va a entregar? Le va a decir, no, no te entrego. Es decir, se le da la oportunidad a que este heredero pueda deliberar y pueda ver si efectivamente ese legado afecta su derecho a la herencia. Entonces, con ese acto se procura, o mejor dicho, se facilita, que el heredero tenga la oportunidad de deliberar y ver qué acciones va a poder tomar cuando viene el pedido concreto del legatario que está solicitando la entrega del legado. Entonces, hasta esta entrega, o si se plantea una acción con respecto a la entrega del legado, perfectamente el heredero puede negarse a esa entrega diciendo que ese legado afecta la legítima y puede entonces contestar oponiendo algún tipo de excepción, por ejemplo, la reducción o contestando la demanda, haciendo una demanda reconvencional, diciendo que interpone la acción de reducción o de rescisión del legado. Entonces, por eso es que se impone esta obligación de que el legatario tiene que pedir o solicitar al heredero la entrega del legado. Y aún en el supuesto de que al fallecimiento del causante, por las razones que sean, el legatario ya está en posesión del bien legado. Vamos a suponer, una persona hace su testamento y le lea a su mejor amigo un inmueble, pero resulta que al amigo en vida, este testador, le estaba alquilando ya el inmueble. Entonces, en virtud de ese contrato de alquiler, el legatario ya estaba en posesión del inmueble. Muere el testador, el legatario en posesión del inmueble en virtud a un contrato de alquiler ya estaba en posesión. De todas maneras, ese locatario, ahora legatario, le tiene que pedir al heredero la entrega del bien. ¿Por qué? Porque el título por el cual estaba poseyendo hasta la muerte del testador, era en virtud a un contrato de alocación, es decir, como locador. Entonces, tiene que surgir ahora otro título que es en virtud a la transmisión hereditaria. Entonces, tiene que comenzar esa posesión como legatario. Entonces, para que comience a poseer como legatario, que es el nuevo título, tiene que haber un tiempo, un tiempo, digamos, determinado. Ese tiempo determinado va a significar el momento en el que el legatario le solicita al heredero la entrega de ese inmueble. Entonces, fíjense, en todos los casos, aunque al tiempo del fallecimiento, ya el legatario, por las razones que sean, se encuentre en posesión del bien, objeto, del legado, de todas maneras tiene que pedir la entrega del bien. Seguimos. Bueno, comenzamos con las clases de legado. El primero, el legado de cosas cierta y determinada. Ejemplo, leo a mi mejor amigo, o leo a mi amiga, o leo a mi prima, o leo a mi tío, fulano de tal, la finca número tal, individualizada tal, del distrito. Eso es legado de cosas ciertas y determinadas. La condición para que ese legado sea válido y tenga plenos efectos es que el bien al tiempo del fallecimiento del testador debe existir en su patrimonio. Entonces, de esa manera es posible ejecutar y cumplir lo dispuesto por el testador en beneficio del legatario. Porque puede darse el caso de que la persona haya hecho su testamento efectivamente a favor de un amigo, le dice, leo a mi lado tal, la finca número tal, individualizada tal, del distrito tal. Perfecto. Pero resulta ser que dos o tres meses después de hacer el testamento, el testador vende la finca. Entonces, lógicamente, esa disposición testamentaria que incluye ese legado queda sin efecto. ¿Por qué? Porque queda revocado. Entonces, lo importante es de que el bien objeto legado cuando se trata de cosas ciertas y determinadas debe existir al tiempo del fallecimiento del causante. No importa que no haya existido antes, no importa, ¿verdad?, que lo que haya pasado o las contingencias que hayan sobrevenido después, lo importante es que al tiempo del fallecimiento ese bien sea de la titularidad del testador. Eso es lo que marca la eficacia o de la que depende la eficacia de ese legado. Después está el legado de cosa indivisa. ¿Qué implica el legado de cosa indivisa? Cuando el testador tiene, por ejemplo, un inmueble en condominio con otras personas y le lega a su amigo ese bien. Dice en el testamento, instituyo como legatario a mi amigo fulano de tal y le leo la parte de condominio que me corresponde sobre la finca número tal o sobre el edificio tal. Entonces, ¿qué es lo que le está legando? ¿Le está legando una parte material? No, le está legando su derecho o su cuota de participación con respecto a ese condominio. Entonces, es un legado de derechos. Si el día de mañana este legatario, una vez que ya adquirió la propiedad del bien, quiere determinar cuál es la parte que le corresponde, entonces tiene que ponerse de acuerdo con los condominios y en todo caso hacer la división a través de la partición del condominio. Entonces, ahí ese derecho ideal se concretiza en un bien material, en una parte material, vía la acción de partición del condominio. Otro legado, legado para adquirir cosas ajenas. Parece un nombre medio raro, pero es así. Se da el caso cuando el dueño de un patrimonio le quiere regalar un bien a su legatario. Porque puede ser un amigo, que puede ser un pariente, puede ser cualquier persona que le quiera beneficiar. Y sabe que ese legatario quiere un determinado bien. Vamos a suponer, él te está ordenando un amigo y sabe que este siempre quiso un auto. Vamos a suponer que quiso un escarabajo, por decirlo. Entonces, verá qué hace. No está en su patrimonio, no tiene ese bien. Sin embargo, hace su testamento e impone un cargo a sus herederos. En el caso que no haya herederos a un albacea testamentario, que es una figura, que también vamos a ver más adelante, que se encarga de cumplir las disposiciones del testador. Lo nombra el propio testador en su testamento y es como un administrador, pero al ser designado en el testamento recibe el nombre de ejecutor testamentario. Bueno, si hay heredero, el cargo es al heredero. Si no hay herederos y hay un albacea a quien se le encargó la ejecución de las disposiciones testamentarias, entonces, este es el que debe cumplir la manda o el encargo del testador. En este caso, sea el heredero o la albacea, entonces, al morir el testador, tiene que adquirir ese vehículo y entregarlo en legado al beneficiado con ese legado. Por eso se llama legado de cosa ajena, está mal llamado realmente, ¿verdad? Porque tiene que ser legado con cargo de comprar una cosa o un bien que no se encuentra al tiempo de fallecimiento en el patrimonio del testador. Entonces, en este supuesto, vuelvo a repetir, el objeto legado no se encuentra al momento del fallecimiento del testador en su patrimonio. Entonces, en una cláusula le impone el encargo, ya sea el heredero o el ejecutor testamentario o albacea, para que adquiera ese bien. Lógicamente, el bien tiene que estar bien, tiene que estar especificado. Tiene que ser, por ejemplo, vehículo, Volkswagen del año tal, con estas características. Entonces, eso mismo es lo que debe adquirir. Con respecto a esta obligación de adquirir, pueden ocurrir muchísimas contingencias. Primero, puede darse el caso de que cuando se quiere ir a comprar, el auto ya no exista. ¿Y qué pasa si no existe ya el auto o el automóvil? En ese caso, entonces, lo que tiene que hacer el heredero, que es el que tiene que cumplir con el legado, es entregar el valor correspondiente al precio del vehículo al tiempo de la ejecución del testamento. Entonces, tiene que hacerse una, digamos, un trabajo de evaluación de cuánto valdría ese auto en ese momento. Y él le entrega ese monto, es decir, el precio del auto. Puede darse el caso también de que se vaya a la concesionaria y que el precio sea demasiado excesivo. Entonces, si el precio es excesivo, el heredero se libera dándole también al legatario o el equivalente a un precio pero razonable. Es decir, no, es que sí o sí va a darle el dinero equivalente a ese precio exorbitante o excesivo. No, el precio razonable, un precio que, lógicamente, pueda ser cumplido y que no implique una erogación en detrimento de la masa heredita, que corresponde también a los herederos. Entonces, estas contingencias pueden darse en el legado de cosa ajena. Y es una excepción porque la regla general en materia de legado es que los objetos, los bienes legados, siempre tienen que estar en el patrimonio del testador al tiempo de ocurrir su fallecimiento. Bueno, legado de cosa agravada. ¿Qué se entiende por legado de cosa agravada? Cuando el testador instituye como legatario a una persona y la asignó un determinado bien. Es decir, le regala un determinado bien, que puede ser un automóvil que se encuentre sujeto a prenda. O puede ser un inmueble que estuviese sujeto a una hipoteca o estuviese grabado con algún tipo de servidumbre o usufructo. Fíjense, son todas, digamos, figuras que restringen el derecho de propiedad o grabámenes que restringen el derecho de propiedad. En este contexto, con estos grabámenes, muere el testador. El legatario exige al heredero la entrega. Y le pide también, no solamente la entrega del bien, sino que levante los grabámenes. Es decir, que levante la hipoteca, que levante la prenda, en el caso que sea, por ejemplo, un automóvil. O que levante ver a la servidumbre o el usufructo. En estos casos, el heredero no tiene obligación de levantar ningún grabámen, de levantar ninguna restricción a ese dominio. ¿Por qué? Porque desde la óptica y desde el deseo, mejor dicho, del testador, fue regalar a este legatario un bien grabado. Entonces, le tiene que entregar el heredero al legatario el bien con esos grabámenes, sin levantar. Y, con esos grabámenes, ya va a quedar a cuenta del legatario. Por eso se llama legado de cosa grabada. Después está el legado de género. El legado de género. Es decir, ya sabemos que el género puede ser, digamos, reemplazado por otro. Es decir, el género nunca perece. Genus nunca perece. ¿Se acuerdan de esa fórmula romana? Entonces, ¿qué significa o qué implica un legado de género? Cuando, por ejemplo, el testador dice, levo a mi amigo fulano de tal un lote de caballos. Más nada. Ninguna especificación. De qué raza, si son de su propiedad, si son de propiedad de un tercero. Y tampoco establece cantidad. En ese caso, cuando el legado de género no está determinado en cuanto a su especie, en cuanto a su cantidad, no se ejecuta. Porque, ¿qué es lo que quiso realmente legar? Quiso legar qué caballos, qué cantidad. ¿Y quién interpreta esto? ¿Cómo podemos saber realmente cuáles son los límites de ese legado dispuesto por el testador? Es imposible. Entonces, cuando el legado de género no está de alguna forma determinado, delimitado, por la naturaleza, con algunas especificaciones, por ejemplo, en cuanto a su cantidad, el legado de género no se cumple. Es decir, perfectamente puede ser declarado nulo. Y en ese caso, el heredero se libera. Por eso, cuando se realiza un legado de género, este debe estar determinado de alguna manera. Es decir, leo a mi amigo los caballos de la raza tal que se encuentran en el establo, o en mi establo, o en mi establecimiento de ganadero y el número de tal. Entonces, de esa manera, esa, digamos, generalidad que caracteriza al género, está determinado por la mención de qué tipo de caballos, por la cantidad, así como también por la naturaleza, es decir, caballo de la raza tal. Entonces, de esa forma se cumple el legado. También están los legados, ¿verdad?, de cosas fungibles, en el caso del dinero. Pasa prácticamente lo mismo con el legado de género. Si yo, por ejemplo, digo, le leo a mi amigo de tal, el dinero que tengo, que es lo que le estoy legando, tiene que estar determinado. Es decir, ¿dónde está ese dinero? Y el monto del dinero, de alguna manera, se tiene que determinar. Ahora, si yo, por ejemplo, digo, leo a mi amigo de tal, la suma de dinero que se encuentra depositado en el banco tal, 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 ahí ya no hace falta mencionar el monto. ¿Por qué? Porque si yo especifico el número de cuentas, significa que le estoy legando todo lo que está en esa cuenta. Entonces, no hace falta mayor indagación para saber cuál es la cantidad que leí. Lo que no es lo mismo decir, leo a mi amigo de tal, las sumas de dinero que tengo. ¿Y qué pasa si esas sumas de dinero, por ejemplo, tengo depositadas en mi casa, en diferentes cuentas, tengo depositadas en forma de títulos, acciones, etcétera? Entonces, ¿qué es lo que le estoy legando? En ese caso, es imposible determinar cuál es la voluntad de esta cuenta en cuanto a la institución de ese legado de dinero. Es decir, de cosa fungible. En ese caso, entonces, el heredero puede liberarse. Lo concreto, ahora, fíjense, tanto en el legado de cosas genéricas, así como también de cosas fungibles, es que de alguna manera, estos legados que son tan amplios, así tan indeterminados, no se puede determinar. O sea, si no se puede determinar, entonces va a ser imposible cumplimiento y los herederos pueden pedir la nulidad de este tipo de legados. Después está el legado de inmueble. ¿Qué significa? El legado de inmueble simple es cuando el testador instituye como legatario a una persona y le dice a fulanito de tal le atribuyo un número tal. Aquí no hay ningún problema, porque el bien está bien determinado. Fica el número tal, inscrito en la dirección de los registros públicos con el número tal, en el distrito tal. Está bien individualizado. Entonces, cuando el legado, perdón, versa sobre un inmueble, se entiende también que incluye todas las cosas para que se hayan adheridas a ese inmueble. Ahora bien, si yo solamente como testador digo, le lego a mi amigo la construcción, estoy legando la construcción, o si dice, le lego solamente la tierra donde está asentada la edificación tal, entonces se entiende que le estoy legando solamente el inmueble y no lo edificado. Ojo también con eso. Ahora bien, el problema se presenta cuando se da la circunstancia de que una persona hace su legado a favor de un amigo con respecto al inmueble. Y después de realizar este testamento donde instituyó el legado, edifican el inmueble. Ya después de haber realizado el legado. Es decir, cuando hizo el legado el testador, en esa finca no había ninguna edificación, no había ninguna construcción. Después construye. Y se muere el testador. ¿Qué es lo que le legó? ¿Le legó el inmueble o la edificación? ¿Le legó todo o le legó solamente el inmueble o la edificación? En ese caso, hay que atenerse al texto del testamento. Sí, efectivamente, el testador dice, le legó el inmueble tal y se prueba que las edificaciones vinieron en forma posterior, entonces, lógicamente, se tiene como que se legó o que el legado es solamente del inmueble, es decir, de la tierra, no de las edificaciones. Pero sabemos que hay edificaciones que no se pueden separar sin que se realice un perjuicio, ¿verdad?, extremo o que ya sea imposible esa separación por las razones que sean. Entonces, ¿qué hace el heredero? ¿Le entrega el inmueble con la edificación? Porque no le va a poder entregar solamente la edificación. La ley soluciona este inconveniente estableciendo la siguiente regla. Si lo ha añadido o lo ha edificado posteriormente en la institución del legatario resulta ser de un valor superior al inmueble, entonces, en ese cajero tiene la facultad de quedarse con la propiedad y pagar al legatario el valor correspondiente a la tierra, es decir, a la finca, sin la edificación. Si el valor resulta menor, es decir, si la construcción resulta menor menor en valor comparativamente con el inmueble, entonces, en ese caso, el heredero tiene la opción de cumplir con el legado, pero en ese caso, el legatario le tiene que indemnizar o pagar al heredero el valor de las edificaciones nuevas. Entonces, de esa manera, se mantienen en equilibrio los derechos tanto del legatario así como también del heredero y se cumple la voluntad del testador. En el caso, ¿verdad?, del legado de casa, puede darse caso también de que el testador disponga a favor de un legatario, de un inmueble que ya esté edificado y que delegue los muebles insertos en esa casa. Si el legatario no especifica cuáles son los muebles, los bienes muebles que están incorporados en esa casa, departamento, edificio, establecimiento agropecuario, etc., se debe entender lo siguiente. Se debe considerar que legó el inmueble, lógicamente con la edificación y los enseres necesarios para el uso de esa casa, es decir, el ajuar de la casa, en el caso que se trate de una casa utilizada para vivienda. Si el destino del inmueble es un establecimiento, por ejemplo, ganadero, se debe entender que se lega los enseres indispensables para la explotación del establecimiento, en este caso, ganadero. Entonces, de esa manera, teniendo en cuenta el destino que se le dé a las viviendas, por ejemplo, a la vivienda, entonces, la ley discrimina qué es lo que debe entender, se verá como legado de muebles. Bueno, pues tenemos el legado de liberación, son muchos, pero ya se estarán cansando. Bueno, el legado de liberación, ¿qué implica? La expresión legado de liberación ya creo que nos dice todo. Es el legado que realiza el testador instituyendo legatario a un deudor, es decir, le lega al legatario instituido, que es su deudor, el instrumento de la deuda. Con eso, le está liberando de su deuda, es decir, extingue la deuda del legatario con respecto al testador. Y el instrumento donde, digamos, está certificada esa deuda, donde surge esa deuda, debe ser entregada por el heredero al legatario. Pero de todas maneras, a partir del fallecimiento del causante, se extingue esa obligación que tenía el legatario porque le ha remitido la deuda. Después, está legado de crédito, que es la otra cara de la moneda del legado de liberación. Es cuando el testador tiene un título que acredita un crédito. Puede ser, no sé, un pagaré, supongamos. Entonces, le lega al legatario ese instrumento, es decir, dice, le lega a culano de tal, el documento que contiene el pagaré número tal, contra culano de tal, de fecha tal. Entonces, ¿qué le está legando? Le está legando el derecho de crédito para exigir entonces este legatario una vez muerto el testador el cobro de ese crédito a ese acreedor. Entonces, el legado de crédito consiste en el derecho que transmite el testador al legatario de poder exigir el cobro del crédito que está contenido en el instrumento que sea. después está legado de alimentos que implica el legado de alimentos el legado de alimentos significa aquel que realiza el testador a favor de una persona que evidentemente necesita algún tipo de asistencia alimenticia a los efectos de beneficiarla y qué implica es decir cuál es el contenido de este legado de alimentos este legado de alimentos implica una suma mensual que contemplará los rubros de educación de vivienda alimentos etcétera es decir lo necesario para la subsistencia de una persona si esa persona está digamos en pleno uso de sus facultades mentales es decir una persona capaz este legado de alimentos puede ir hasta la mayoría de edad es decir hasta que esa persona en este caso el legatario cumpla los 18 años de edad pero en el supuesto que el legatario sea una persona incapaz porque tiene algún tipo de impedimento físico o psicológico o psíquico para procurarse los medios de subsistencia este legado puede ir hasta es decir perpetuo hasta que ocurra el fallecimiento del legatario es decir a perpetuidad es decir vuelvo a insistir hasta el tiempo en que fallezca el legatario bueno esto es un poco el resumen ¿verdad? de los diferentes tipos de legados no sé voy a controlar un poco la hora ya creo que por hoy podemos ¿verdad? terminar para no cansarles mucho dimos los diferentes tipos de legados espero que hayan comprendido y sobre todo ¿verdad? que por favor les insisto comiencen a leer para que no tengan mucho contenido y que tengan que internalizar en poco tiempo entonces de a poquito ¿verdad? vayan leyendo todo lo que hasta el momento hemos desarrollado para la tranquilidad de ustedes como les dije como ya tenemos prácticamente una bolilla y un poquito ¿verdad? para terminar el programa vamos a ir dando clases de repaso sobre todo antes de los exámenes parciales cuyas fechas ya están previstas en la nueva recalenderización realizada por la dirección académica entonces creo que vamos a tener bastante tiempo para ir repasando entonces así van a tener ustedes seguridad en todo lo que hemos desarrollado hasta el momento por otra parte como ya les anticipé desde la cátedra estamos viendo la forma de incorporar lo antes posible todo lo que sea el desarrollo de las clases y todo lo que tenga que ver con las actividades propiamente académicas de la cátedra a través de la herramienta del classroom así que vamos a estar incorporando también esto bueno creo que este jueves es periodo así que vamos a ver si tenemos o no clases depende ¿verdad? de que si ya estamos digamos a tono con classroom de repente podemos dar pero vamos a estar avisando si es que doy clases o si quedamos para el lunes de todas maneras ya les deseo a todos un buen resto de jornada y si no tenemos la clase del jueves a todas las mamis les deseo un feliz día de la madre bueno con esto me despido chao chao y chao